31 datos de Martín Cortés, el mestizo, el hijo de la Malinche y Hernán Cortés, y así fue su terrible muerte. Martín Cortés Malintzin fue uno de los primeros mestizos en la conquista de tierras aztecas, pero su nombre ha sido confundido cuando se narran los hechos de aquella época. La reveladora historia de El Mestizo nos muestra cómo era ser hijo de un conquistador con una nativa, y cómo el de batirse entre dos mundos tan distintos, el imperio español y el indígena, le pudo acarrear algunos conflictos. ¿Qué papel jugó Martín Cortés, el hijo de la Malinche, en la defensa de los nativos mexicanos? ¿Es cierto que fue más leal a la corona de España? ¿Por qué se le acusó de conspirador? ¿Es verdad que fue sentenciado al tormento del agua y del toro? ¿Pudo ser salvado a tiempo? Hoy conocerás la historia de Martín Cortés, el mestizo, cuya vida no debe confundirse con la de su hermano, Martín Cortés, el criollo, quien jugó un rol fundamental en el triste destino final del hijo de la Malinche. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Hernán Cortés mató a su esposa. Catalina Suárez fue la primera esposa de Hernán Cortés. Este, en 1519, la dejó en Cuba y se fue a conquistar las tierras aztecas, donde le obsequiaron una joven indígena, la Malinche, para que fuese su guía e intérprete. Malinche y el conquistador tuvieron un amorío. Para 1522, Cortés trae a su esposa a las tierras que había conquistado, y justamente mientras Catalina viajaba a tierras aztecas, Malinche estaba dando a luz al primer hijo mestizo del conquistador. Al llegar, se enteró de los engaños de su esposo, pero decidió perdonarlo por todo el poder y riqueza que ostentaba. Tres meses después del reencuentro, Cortés hizo una fiesta en su casa de Coyoacán. Se cuenta que Catalina se fue a acostar por encontrarse indispuesta. Tal parece que la indisposición provenía de una discusión con Cortés por dicha fiesta. Esa noche de noviembre de 1522, Catalina fue encontrada muerta en su cama. Cortés mantuvo la postura de que su esposa era una mujer enferma y que murió de causas naturales. Una historiadora afirma que la presunta responsabilidad del conquistador en la muerte de Catalina ha sido un tema debatido por muchos. Sin embargo, se confirmó que la mujer padecía de asma y que los rumores en torno a Cortés solo hicieron pensar que él había matado. 2. ¿Qué rumores abonaron su fama de asesino? Hubo comentarios que responsabilizaron a Cortés por la muerte de su esposa, según detalla un historiador. Las declaraciones de algunas camareras de Catalina, que dijeron haber visto unos moratones en la garganta de su señora, alimentaron las sospechas hacia Cortés. Algunos testimonios de la época remarcaron que Hernán Cortés se apresuró a enterrar muy pronto el cadáver, si ni siquiera esperara que lo vieran por última vez sus familiares. Una investigadora del tema contextualiza aún más las declaraciones hechas por los criados. Al hilo de las declaraciones de los testigos se recreó el escenario de la muerte, la cama orinada, las cuentas de un collar quebradas, que unas dijeron que eran de azabache, otra de oro y otras ni mencionaron, las marcas en la garganta, un Cortés mujeriego y una Catalina celosa. Así que todo apunta a que su presunta responsabilidad fue producto de rumores contradictorios, infundados por terceros, que tal vez no veían con buenos ojos al conquistador. Número 3. El hijo mestizo de Cortés fue sometido a brutales tormentos. El hijo del conquistador con la Malinche fue acusado de conspiración, y por ello, lo sentenciaron al tormento del toro y al suplicio del agua. El primer castigo consistía en atar sus manos y sus tobillos con cuerdas y estirarlas al punto de casi deslocar las extremidades. El segundo castigo, el tormento del agua o la toca, era una siniestra técnica en la que se usaba un embudo, se colocaba en la boca del condenado e introducían agua, lo cual provocaba ahogos y hasta paros cardíacos. Número 4. ¿Quién fue Martín Cortés, el mestizo? Martín Cortés Malintzin, alias el mestizo, fue el hijo que Hernán Cortés tuvo con Malinche, quien era su intérprete y consejera. Aunque legalmente no fue el primogénito del español, fue el mayor de sus hijos varones. Se cree que nació en el año 1522 o 1523 en Ciudad de México. Tuvo varios hermanos por parte de padre, hasta uno con su mismo nombre, Martín Cortés, con quien compartió en escenarios bélicos. De hecho, se tiene registro de que en 1540 viajó a España con él y su padre para ponerse al servicio del príncipe Felipe II, combatiendo en Argele y Alemania. Se casó con una española, Bernardina de Porras, y tuvo un hijo llamado Fernando Cortés de Porras. Número 5. Su infancia. Siendo apenas un pequeño de dos años, fue separado de los brazos de su madre. Sin embargo, pudo aprender el náhuatl, la lengua predominante en la zona de Anáhuac. Nunca más volvió a ver a su madre, quien murió aproximadamente en el año 1529. En 1528, con seis años, viajó con Hernán Cortés a España para encontrarse con Carlos V y resolver los asuntos legales vinculados con sus conquistas. También consiguió que nombraran al niño Caballero de la Orden de Santiago. Al estar en la corte, el pequeño Martín se codió en varias actividades, al punto de servir hasta de paje al lado de otros hijos de nobles. Fue educado bajo el concepto del ideal de Caballero, el estoicismo y la reticencia. Se convirtió en soldado de la corona española y participó en varias batallas. Número 6. La confusión con su hermano. Hernán Cortés tuvo 11 hijos, dos de los cuales llamó Martín. Su primer hijo varón y procreado con la nativa Malinche, se llamaba Martín Cortés Malintzin y nació en 1522. Su octavo hijo y tercero con su esposa, Juana Zúñiga. Nacido en 1532, también fue llamado Martín. Por su origen, la historia de Martín Cortés, el mestizo, había quedado olvidada y, peor aún, confundida con la de su medio hermano Martín Cortés, el criollo. Número 7. ¿Cuántos hijos tuvo Hernán Cortés? En total, Hernán Cortés tuvo 11 hijos con seis mujeres diferentes. Catalina Pizarro fue la primera, hija de Leonor Pizarro. Martín Cortés Malintzin fue el segundo hijo. El primer varón, hijo de la Malinche, guía y traductora indígena de Cortés. El tercer hijo fue Luis Cortés, hijo de Antonia o Elvira Hermosillo. La cuarta fue Leonor Cortés y Moctezuma, hija de Isabel Moctezuma. De la quinta hija solo se sabe que se llamaba María y que era hija de una princesa azteca. Luego, Cortés se casó con Juana de Zúñiga y tuvo seis hijos. Número 8. ¿Quién era la Malinche? Malinche, también conocida como Malintzin, que en náhuatl significa yerba, fue una mujer de la etnia náhuatl, nacida en lo que actualmente es el Estado Mexicano de Veracruz. Se desconoce el año exacto de su nacimiento, pero se cree que ocurrió en torno al 1500. Fue ella una de las 19 esclavas que en 1519 les fueron otorgadas a los españoles como tributo. Fueron bautizadas según la religión católica y Malinche fue renombrada como Marina. Se convirtió en la intérprete, guía y consejera de Hernán Cortés, jugando así un rol crucial en la conquista de México. Número 9. Su aventura con Hernán Cortés. La cercanía con el conquistador propició un amorío que tuvo como fruto el nacimiento de su primer hijo varón, Martín, considerado uno de los primeros mestizos, producto de la conquista mexicana a manos de los españoles. Muchos la consideran un símbolo de la traición, otros una víctima de la colonización. Número 10. ¿Cómo fue la vida de la Malinche? Luego de ser entregada a los españoles, la Malinche no solo servía como intérprete, sino que también asesoraba a los conquistadores sobre la cultura, costumbres y prácticas militares de los nativos, al tiempo que realizaba enlaces diplomáticos para conseguir alianzas en pro de los intereses de los españoles. De hecho, ellos estuvieron conscientes de que sin Marina no hubieran podido conquistar tierras aztecas. Luego de la caída de Tenochtitlán en 1521 y el posterior nacimiento de Martín Cortés en 1522, Malinche vivió en la casa en Coyacán, que construyó Cortés. Los registros históricos apuntan a que ella se casó con Juan de Jaramillo y tuvo una hija. Poco tiempo después asumió nuevamente su rol de intérprete y se fue con Cortés a Honduras para apaciguar una rebelión. Número 11. Muerte de la Malinche. No se sabe mucho de ella luego de su viaje a Centroamérica. Algunos historiadores creen que murió en 1529, producto de un contagio por viruela, debido a una epidemia que se desató entre 1528 y 1529. Sin embargo, el historiador Sir Hugh Thomas, en su libro Conquest, afirma que posiblemente el año real de su muerte fue 1550, ya que unas cartas descubiertas en España hacen referencia a ella como que aún estuviera viva en ese año. Número 12. Martín Cortés Zúñiga, su hermanastro. Martín Cortés Zúñiga, nacido entre 1532 y 1533 en Cuernavaca, fue el tercer hijo de Hernán Cortés con su esposa Juana Zúñiga. Se formó como un militar aristócrata. Fue el único heredero legítimo y por ello se hizo acreedor del título de segundo marqués del Valle de Oaxaca, siendo uno de los primeros nobles españoles en territorio de América. Para 1540 viajó con su padre a España para ponerse a las órdenes del rey en aquel entonces, Carlos I, sirviendo posteriormente a su sucesor, Felipe II. Al ser parte del ejército real, estuvo presente en diversos conflictos bélicos. Estando en España, se casó con Ana Ramírez de Arellano, su sobrina. Número 13. La relación con su hermano Martín. La relación con su hermanastro tuvo altibajos, pero nunca se fracturó definitiva e irreparablemente. Martín Cortés Zúñiga viajó a Nueva España porque quería hacerse cargo de sus posesiones. En vista de que su padre ya había fallecido. El Martín Criollo siempre demostró un temperamento vanidoso y buscador de pleitos, y muchos de los problemas que tuvo no solo con su hermano, el mestizo, sino con su propia madre, Juana Zúñiga, se debieron a que no cumplía con las obligaciones económicas que su padre había dejado instituidas en su testamento antes de morir. Mil ducados de oro anuales para cada uno. Número 14. Los excesos de Martín, el criollo. Se dice que la Ciudad de México recibió al Marqués con un gran festejo para engalanar su presencia. Entre los años 1562 y 1563, vivió una bienvenida colmada de celebraciones excesivas, donde no faltaron los problemas por mujeres. También se atrevió a provocar al virrey Luis de Velasco, y hasta mandó a reprender con su hermano, Luis Cortés, al alguacil mayor, Juan de Zámano, supuestamente por no haberle rendido suficiente pleitesía mientras cruzaba la calle. Se cree que esta fue posiblemente la razón para que Martín, el mestizo, sustituyera temporalmente a Zámano en dicho cargo. Martín, el criollo, entabló estrecha amistad con Alonso de Ávila, de quien se dice que fue su perdición, ya que no solo era encomendero y heredero de conquistadores, sino el principal conspirador para tomar el poder en Nueva España. Se cuenta que en una de las celebraciones, el marqués del Valle de Oaxaca fue coronado de manera simbólica quizá para medir su popularidad antes de tomar la decisión de apoyar la vinidera rebelión. 15. EL TEMPERAMENTO DEL MESTIZO Martín Cortés Malintzin se mantenía alejado de las opulentas y excesivas celebraciones de su hermano homónimo, así como de los asuntos políticos, por lo que prefirió acercarse a su hermana María, la hija que tuvo Malinche con su primer esposo. Lamentablemente, María murió al poco tiempo y esto trajo mucho malestar a la vida del mestizo, tanto que su salud se vio seriamente afectada, que hasta se confesó y comulgó en repetidas ocasiones. Pero lo peor estaba por suceder, porque la actitud ambiciosa y desproporcionada de su hermano y los consejos del aliado y defensor del marqués, el visitador real Jerónimo de Valderrama, llevó a elevar los impuestos a los indígenas para enriquecer aún más la corona. El virrey Luis de Velasco se oponía rotundamente a esto, ya que consideraba que los nativos debían quedar exentos de las encomiendas contempladas en estas leyes nuevas. Número 16. SU CARRERA MILITAR Con solo 19 años, tuvo participación junto a su padre en la fallida toma de Árgel, lo cual sembró en él las ansias por brillar en el ámbito militar. Posteriormente combatió en ciertas campañas, como la Batalla de San Quintín, en las Jornadas de Alemania, y las de Piamonte y Lombardía. Ya habiendo sido desterrado por estar implicado en la conjura por la toma del Virreinato de la Nueva España, se puso a las órdenes de Juan de Austria, en Granada, donde como capitán comandó al ejército real para enfrentar a los moros. Número 17. DOS MUNDOS DIFERENTES Martín Cortés Malintzin era un mestizo que se debatía entre su pueblo nativo y el Imperio Español. Sin embargo, los registros históricos contemplan el hecho de que Martín Cortés, pese a su origen mestizo, era fiel a la corona española. De hecho, él no creció como un mestizo indigente, sino como un aristócrata que desde los seis años se relacionó con la nobleza española. En los documentos de la época se refieren a él como el hijo natural de Hernán Cortés y no como el mestizo. Su hermano homónimo destacó siempre su alto valor como caballero y combatiente en diversos conflictos bélicos, y a finales de 1563 lo llegó a nombrar Alguacil Mayor, cargo equivalente al de jefe de policía, y lo ejerció durante siete meses, tiempo en el que tuvo que sofocar los alzamientos de los nativos por el cobro de tributos. Número 18. DEFENSOR DE LOS INDIGENAS O DEL IMPERIO ESPAÑOL Pese a que algunos historiadores han querido retratar a Martín Cortés, el mestizo, como una víctima de las autoridades de España y hasta conmovido por las vicisitudes de los indígenas. Lo único cierto es que fue una persona fiel al rey español, y nunca dudó en dirigir su causa para defender a la monarquía católica y la cristiandad. Esta hipótesis la sostiene Javier Molina Villeta, de la UNAM, en un estudio reciente publicado en la revista de Indias sobre el hijo del conquistador. No podemos imaginar a Martín como una víctima de una sociedad racista, menospreciado y ninguneado por su color de piel, sino como un soldado aristócrata con mucho más poder que un castellano medio. Tanto era su afinidad con España que se casó con una logroñesa, Bernardina de Porres. Cuando fue nombrado al Guacil Mayor, castigó severamente a los nativos, y el historiador texcocano, Juan Bautista Pomar, relató así las medidas represivas dirigidas por el mestizo. Algunos españoles y mestizos que allí miraban, todos sacaron sus espadas, dispersando a la muchedumbre. Al que tomaban preso lo subían a la parte de arriba, poniéndolos en manos del gobernador que los golpeaba, y una vez maltratados, los llevaban atados de las manos. En una ocasión les gritó lo siguiente, escuchen ustedes que son mexicanos y tenoscas, los que aquí se andan parando se tomarán prisioneros, se harán esclavos para siempre, entren en sus casas, oh mexicanos. Número 19. El vacío de poder por la muerte del virrey. El 28 de julio de 1564, se produjo repentinamente la muerte del virrey Luis de Velasco, dejando un vacío de poder. Los encomenderos querían que el puesto lo asumiera Martín Cortés, el marqués, pero los miembros del Consejo de México le indicaron al rey que no nombrara a un sucesor. Esta situación abonó el terreno para los planes de conspiración, y así convertir al segundo marqués del Valle de Oaxaca en el nuevo monarca de Nueva España. Pero había muchas dudas, y nunca se ejecutaron como tal. Número 20. Su participación en las rebeliones. Martín Cortés Malintzin fue acusado de cómplice, junto con sus hermanos, de la rebelión de los encomenderos mexicanos de 1564, luego de la muerte de Luis Velasco, el virrey. Supuestamente sabía del plan y colaboró con el otro Martín para ejecutarlo. Número 21. Su hermanastro quiso ser rey. La historia habla de un Martín Cortés que se sublevó porque las leyes nuevas aprobadas no permitían que los hijos de los conquistadores pudiesen heredar encomiendas. Así que su avaricia lo llevó a iniciar un movimiento para lograr que la administración de la Nueva España fuese autónoma. El haber sido nombrado en 1564 como capitán general de la Nueva España provocó un temprano enfrentamiento con la audiencia, porque claramente Martín Cortés quería independizar al virreinato de España. En 1565 se dio la sublevación tanto de criollos como de españoles y quisieron coronar al hijo de Hernán Cortés como rey de la Nueva España, pero este Martín Cortés, codicioso y temerario, no era el hijo de la Malinche, sino el hijo de Juana Zúñiga. Número 22. El descubrimiento de la conspiración. Cuando la conspiración fue descubierta, Martín Cortés, su amigo Alonso de Ávila, dos de sus hermanos y otros cómplices, fueron arrestados. Se les acusó de intentar tomar la sala del consejo de acabar con la vida de los oidores, mientras Martín, el mestizo, tenía la puerta bloqueada para impedir que alguien saliera. Evidentemente, hubo una persona que se ganó la confianza de los conspiradores, supo del plan y los delató, el hijo del fallecido virrey, Luis de Velasco y Castilla. Todos fueron sentenciados a muerte, pero gracias a la intervención del nuevo virrey, Gastón de Peralta y Bosquet, fueron salvadas las vidas de los hijos de Hernán Cortés. Alonso de Ávila, el compañero de Farra de Cortés, no corrió con la misma suerte que el hijo del conquistador. Él y otros encomenderos fueron decapitados y sus cabezas se exhibieron frente al palacio del ayuntamiento. El mestizo se habría quedado en Ciudad de México para hacerse cargo de los bienes del marquesado y resolver algunos litigios. Un año después, Martín, el mestizo y Luis fueron apresados nuevamente. Número 23. El interrogatorio del mestizo. Durante los interrogatorios, dijo ser un hombre de 40 años más o menos y aseguró no haber tenido noticia de ningún alzamiento o rebelión en contra del rey. Sólo llegó a escuchar palabras muy vagas que no tenían órdenes claras de cómo se iba a proceder. De hecho, le pareció que la forma como habían abordado el tema carecía de fundamento, por lo que no prestó mayor atención. Uno de los alguaciles, el licenciado Contreras, lo acusó de encubrir a los conspiradores y lo amenazó con castigos terribles si no confesaba. Cuando nuevamente fue interpelado, Martín Cortés, el mestizo, continuó negando su conocimiento y participación, por lo que Muñoz y Carrillo solicitaron que fuese sometido al tormento del agua y del toro. Pero sus abogados alegaron que la salud debilitada del prisionero no soportaría tales castigos y podría morir en el proceso. También argumentaron que el mestizo procuraba mantenerse alejado de las fiestas de su hermano y de sus conversaciones con la gente que le secundaba sus excesos. De eso había testigos. No obstante, los fiscales Muñoz y Carrillo confirmaron la sentencia del tormento. 24. EL TORMENTO DEL MESTIZO El fiscal encargado de los detenidos por conspiración fue Alonso Muñoz. Este personaje tuvo una actitud tan sanguinaria que hasta llegó a descuartizar a algunos de los prisioneros. Fue Muñoz quien dio la orden para que Martín Cortés Malintzin fuese torturado cruelmente como era propio en la Inquisición. Estos castigos se aplicaron para que declarara la verdad, la verdad que querían escuchar. Pero el mestizo siguió firme y respondió todas las veces, Ya he dicho la verdad y no tengo más que decir, y por el sacratísimo nombre de Dios, que se duelan de mí, que no diré más de aquí a que me muera. Según registros, el tormento del agua se le aplicó al menos en seis ocasiones. El episodio se narra así. Se le apretaba la nariz al reo mientras extendía un lienzo delgado sobre la boca, y sobre él se derramaba el agua de manera que no se perdía una sola gota, añadiendo nuevas ansias al trapo mojado que se introducía hasta la garganta. Luego de una extenuante sesión de tortura, los alguaciles pararon. 25. EL DESTINO DE QUIENES TORTURARON AL MESTIZO Al enterarse de las torturas en la Nueva España, el rey Felipe II ordenó el regreso inmediato de Muñoz y de Carrillo. El rey Felipe realmente estaba indignado. Carrillo murió de una terrible apoplejía en el barco, en el viaje de vuelta a España, tan terrible como los tormentos que secundó para aquellos prisioneros. Por su parte, el rey reprochó con su propia cara a Muñoz por el comportamiento tan brutal y excesivo que tuvo contra los prisioneros. Este quiso excusarse, pero Felipe II no aceptó sus justificaciones. Al día siguiente, se encontró el cadáver de Muñoz en su habitación. 26. EL FINAL DE MARTÍN CORTÉS, EL MESTIZO El mestizo fue condenado a destierro perpetuo de las Indias el 10 de enero de 1568, bajo amenaza de pena de muerte. Fue torturado para que confesara el plan de conjura y delatara a su hermano, pero siempre se mantuvo firme. Martín Cortés, el mestizo, nunca se cansó de argumentar su pobreza y que sin la ayuda de su madre, los españoles jamás hubiesen podido conquistar las tierras aztecas. Esa imagen casi de mártir del hijo de la Malinche quedó grabada en los nativos. Al final de su historia estuvo marcado por muchos insabores políticos y judiciales. Se le conmutó la pena de muerte y se le condenó a pagar una multa por una cantidad exorbitante que lo dejó casi en la ruina. Fue desterrado a España y al ser capitán del Ejército Real a las órdenes de Don Juan de Austria para contrarrestar la rebelión de las Alpujarras, murió en 1569, en Granada. Número 27. ¿Quiénes fueron los responsables de la conspiración? Nunca se aclaró quiénes fueron realmente los responsables de la conjura, pero es innegable que sí hubo un alzamiento contra las políticas del virrey. Tal parece que también eran obvias las ambiciones de su hermano homónimo, el criollo. No obstante, no se puede asegurar que el mestizo tuviese que ver con los planes de rebelión o si los alentó, por lo que se deduce que no tuvo implicación directa en la conspiración, mas muy probablemente sí pudo ayudar a encubrir a su hermano. Número 28. ¿A quién perdonó el rey? Al primero que le otorgó el perdón el rey Felipe II fue a Martín Cortés Malintzin, lo que lleva a pensar que efectivamente el mestizo no estuvo implicado en los planes para desestabilizar la corona. Número 29. El final de Martín Cortés, el criollo. En 1567, el hijo de Hernán Cortés con Juana de Zúñiga regresó a España y tuvo su proceso legal por haber conspirado contra la corona. La sentencia fue pagar una multa por una gran cantidad de dinero, además de la confiscación de sus propiedades, privación de libertad y el destierro a Orán. Siete años después le fue otorgada una amnistía y pudo recuperar una parte de sus bienes. Sin embargo, a estas alturas ya no podía ostentar ningún cargo, ni nada en Nueva España, ni regresar a estas tierras. Contrajo segundas nupcias con Magdalena de Guzmán, hija de Lope de Guzmán, señor de Villaverde, pero no tuvieron hijos. Murió en Madrid en 1589. Número 30. ¿Quién se quedó con el título de Marqués del Valle? Los hijos varones de Martín, el criollo, no tuvieron descendencia, por lo que el título del marquesado pasó sucesivamente por sus tres hijos, empezando por Fernando, el mayor, luego Pedro y por último Juana. Esta no pudo ejercer y su cargo pasó inmediatamente a su hija Estefanía, que llegaría a ser conocida como la quinta marquesa del Valle de Oaxaca. Número 31. ¿Qué fue de los otros hijos de Hernán Cortés? Hernán Cortés fue un hombre que no solo se dedicó a conquistar tierras mexicanas, sino también a muchas mujeres, razón por la cual tuvo en total 11 hijos, con seis mujeres distintas. Ya conocimos el destino de los Martínez, y aunque se sabe muy poco de algunos de sus hermanos, lo cierto es que la mayoría nació durante su estadía en la Nueva España. Cortés no tuvo hijos con su primera esposa, Catalina Suárez. Sin embargo, en Cuba tuvo un romance con Leonor Pizarro, de quien se presume que era su prima, y en 1514 a 1515 nació su primera hija, Catalina Pizarro. Al tiempo, la niña llegó a Nueva España para estar con su papá. Para 1525 nació Luis Cortés Altamirano, cuya madre fue la española Antonia o Elvira Hermosilla, siendo el primer hijo criollo de Cortés, al ser de padres españoles, pero nacido en tierras aztecas. Él tuvo cercanía con los Martínez, contrajo matrimonio con Doña Guiomar Vázquez de Escobar, quien era sobrina del conquistador Bernardino Vázquez de Tapia. En 1527 nació Leonor Cortés y Moctezuma, hija de Isabel Moctezuma. Ella se casó con el viscaíno Juan de Tolosa, conquistador de Zacatecas. Poco tiempo después tuvo otra hija de la que no hay mucha información, solo que probablemente la tuvo con una princesa azteca, y quizá tenía alguna malformación congénita. Esta sería la segunda hija mestiza del conquistador. Tiempo después, Cortés se casó nuevamente con la española Juana Zúñiga, con quien proqueó seis hijos legítimos. Los dos primeros, nacidos entre 1530 y 1531, murieron al poco tiempo del alumbramiento. En 1532 nació el segundo Martín, de quien ya vimos cómo fue su vida, y triste final. Luego tuvo tres hijas más en 1533 a 1535, María, Catalina y Juana. Cortés había pactado el casamiento de María con Álvar Pérez Osorio, pero se canceló la boda en el último momento, lo cual enfadó mucho al conquistador. Después María se casó con Luis de Quiñones, quinto conde de Luna. Catalina murió soltera en Sevilla, poco después del fallecimiento de su padre. Juana contrajo matrimonio en 1564, con don Fernando Enríquez de Rivera, segundo duque de Alcalá. De todos ellos, quien se apropió de la mayor parte de las riquezas de su padre, fue Martín Cortés Zúñiga. La historia reciente le ha dado una oportunidad a Martín Cortés, el mestizo, de desempolvar su vida y sus hazañas, pero sobre todo demostrar la realidad de ser el hijo de un conquistador con una nativa mexicana, además de limpiar su memoria de los hechos que marcaron la vida de su hermano homónimo, Martín Cortés Zúñiga, el criollo, con quien lo llegaron a confundir un sinfín de veces. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estos 31 datos de Martín Cortés, el mestizo, el hijo de Malinche y Hernán Cortés, y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.